Aquí estamos complaciendo sus pedidos Quiero rendir mi homenaje al correntino paisano Al noble mencho de estancia que muchos quieren despreciar Herencia de abuelos gauchos que hicieron patio a Taitá A Poncho, Lanza y Coraje y de a caballo nomás Ese, ese es el mencho argentino Jaicuajapa Checambá El que enlaza el novillo a la cruzada Pa' curarle la bichera campo afuera nomás Y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá Con coraje, con astucia O por ser vacino nomás Ese, ese que hace vibrar al viento en sonoros apucay Cuando en brava lucha vence al más temido vagual El que se luce en los bastos o inclina limpia nomás Que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar Destreza, destreza que tiene el mencho y que no se puede igualar Ese, ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás Y al potro bruto y salvaje mansito lo va a dedicar El que soporta de pie el tirón de algún pial Conocedor, conocedor de pelurias y de dura adversidad Ese, ese que ni las heladas ni el más crudo vendaval O el peor de los calores su lomo pudo mediar Puestero, puestero que en madrugadas de lluvias, rayos y truenos Con su caballo y su perro se va a cumplir su jornada Ese, ese es el mencho argentino Ese que luchó en la gesta Ese que luchó en la gesta de Malvina y Soledad Y abonera con sus huesos el suelo patrio argentino Y escribiera con su sangre En la historia, en la historia una vez más La estirpe del correntino macho Macho valiente y tenaz Ese que viste de orgullo la pincha tradicional Canillera Después la guardamonte Sombrero bombacha y bota cuando se va a bailar Y le basta un chamamé, sí Aquí en el poncho del gaucho Gil Le basta un chamamé, Pablito En dos hileras nomás Para expresar su alegría Para expresar su alegría Oye, ¿qué por además? Yo Yo que llevo un mencho adentro Se me quiso revelar Esa herencia de mi padre Y me enseñara a mis abuelos Chetaitá Yo Oí decir con orgullo Yo soy mencho, Chetambá Alambrador Esquilador Tropero de esta inmensa soledad Para ser mencho de estancia Hay que tener condición Valentía, brazos, fuerte y vocación Oficio Oficio que no se aprende En una escuela Te va enseñando la vida A tu propio cuero nomás ¿Cómo no voy a brindar el homenaje mejor? A este crellazo argentino Que no reniega en su condición Que si te acercás Te acercás y le preguntás ¿Dónde trabajas, Señor? Con orgullo te contesta Yo soy mencho Yo soy mencho de la estrella De Aguacerito De la unión A ese mencho de estancia Que muchos quieren apreciar No le llegas ni a la punta de los dedos ¿Me escuchás? Porque le sobra el orgullo La hombría y la honestidad Porque le sobra el coraje Le sobra la dignidad Y porque es bien argentino Mucho más Y es correntino ¡Ey, papá, chica, más! ¡Saludo musical! Y con él le decimos muchas gracias Isidoro Pablito Fernandito y Ariel Alfonso ¡Gracias Alon! ¡El poncho del gaucho Gil! ¡Bravo!